3 minutos, vamos a compartir y a invitar también a nuestra compañera Marcela Navarro que se suma ya con nosotros. Y para ver sobre todo lo que dejó el día después, ¿no? De lo que fue el gran incendio ayer en ese gasoducto, ayer en la zona DER en Fray Luis Beltrán. Hola Marce. Hola Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Y contarles un poco en qué terminó toda esta historia que recién terminó, según nos dice la gente de ECOGAS, a las 5 y media de la mañana, por lo menos para dar una seguridad a todos los vecinos del lugar. Tenemos que recordar que este incendio comenzó cerca de mediodía, por lo menos ECOGAS recibe la primera denuncia, la primera llamada cerca de las 3 de la tarde puede haber comenzado un poquito antes, y a partir de eso se ocasionó esto que vemos en pantalla, que fue un gran trabajo por parte de bomberos, de bomberos de Maipú, bomberos voluntarios, bomberos de la provincia, defensa civil, ECOGAS, el municipio, la verdad que trabajaron muchísimo para poder contener esto que están viendo, que alcanzaron llamas de hasta 10 metros por momentos. Comenzó entonces el día anterior, ayer en la siesta, y concluyó recién a las 5 y media de la mañana, donde se pudo decir, bueno, podemos dar seguridad a la sociedad que por lo menos hemos tapado el... No va a surgir otro inconveniente. ¿Qué nos dicen de defensa civil? Lo último que se sabe hasta el momento es que aparentemente la rotura del caño tuvo directamente que ver con este incendio que se hablaba al principio en un cañaveral, aunque no hay todavía personas identificadas por este hecho. Pero sin embargo, el tema no viene por la rotura del caño en sí, sino por el incendio ocasionado en el cañaveral. Recordemos que de hecho ayer los bomberos lo contaban, y luego termina esto en el incendio en el caño. Si les parece, escuchamos a los vecinos cómo vivían esto en las últimas horas, ayer en la mañana, y también al delegado municipal. Fue de repente, como un estallido, y mi señora venía justo del trabajo cuando vio la llamada, que pensaba que era un incendio, un incendio, un accidente de tránsito, y cuando se acercó vio que no, que no era algo así, era algo más grande. Y en mi casa, que yo vivo en el barrio Virgen del Pilar, los vidrios vibraban todo el tiempo, hasta que anoche, a las once, once y media, que fue de repente el corte, era algo que vos sentías como una turbina de avión. Era algo así como para tener una idea, para que se pase. Y fue algo como escalofriante, porque te daba, uno que no sabe del tema, no sabía qué podía pasar. Se comenta en la zona que fue una quema de cañaveral intencional, también lo que se comenta, que era una conexión clandestina, que también lo vio bomberos, que lo dijo, que habían caños amarillos. Ha sido con suerte, nos auto evacuamos solos, porque estábamos apagando primero el llano. Lo de esto, después de lo del gas, fue una sorpresa, porque se extendió. Pero habíamos apagado el llano, porque se estaba agarrando nuestras casas. Así que bueno, entre los vecinos y mangueras de la casa, de hogar, atañaron los bomberos, y estábamos apagando el llano. Y anoche a las tres de mañana, ya nos metimos, nos dejaron entrar, nos metimos ya a casa, pero yo tengo mi familia con chicos chicos, y las tengo distribuidas en familias amigas. Bueno, el día después, ¿no Marcela? Pues sí, lo más importante de esto es que no hubo personas heridas, ni gente que estuvo trabajando en el lugar, como bomberos, empleados y demás, ni tampoco vecinos. La verdad que fue muy difícil para ellos trabajar ahí, pero digamos, dentro de todo, es la buena noticia que no hubo, en lo que respecta a personas, digamos, daños de este tipo. Sí, hubo daños en lo que tiene que ver con el tendido del alumbrado público de la zona de fibra óptica, que también pasa por el lugar, y algo que se está evaluando en este momento, y por eso está cortada la circulación por ahí también, entre otras cosas, porque hay que hacer todos los trabajos que tienen que ver con la reparación de este caño, es los daños colaterales en el puente, en la estructura. Por eso, Vialidad está evaluando a ver cómo ha afectado esto, y posiblemente realmente este puente esté muy afectado, y por eso vamos a ver qué pasa con la circulación. Todo se está evaluando. Ecogás, por un lado, que ha cortado la parte donde ocurrió esto de la rotura del gas, y ha permitido, digamos, que el gas que llega a los vecinos de la zona venga por otra parte de la red, es decir, que donde se produjo el daño está totalmente cortado, y eso lo están evaluando los peritos porque lo que se cree es que hay que cambiar directamente todo ese caño, y eso va a llevar varios días. Están analizando actualmente la situación. Sin embargo, el gas nunca fue cortado porque venía por otra parte de la red, y, digamos, esto no ocasionó tampoco ningún riesgo para los vecinos de la zona. El resto, los daños que se están evaluando, y lo del puente principalmente. Y les parece que escuchamos al delegado municipal. Esas imágenes que se ven ahí, que vienen anteriormente, es justo donde fue el incendio. Allí esas zonas del caño... Donde estuvieron trabajando para hacer... Claro, porque dicen que a las 11 de la noche, de repente solo se apagó, y después, bueno, el trabajo duró hasta las 5 de la mañana, como contaba Marcela. Y otro dato que daban los vecinos, es que cerca de las 11 de la mañana ya habían cañaverales incendiados y estaban tratando de apagarlos. Pero esto, nos lo contaba la gente del Plan Provincial de la Lucha contra el Fuego, la semana pasada, detectan estas zonas de calor, como se le dicen, pero cuando llegan, claro, no hay nadie. Y por eso los mismos dueños de los campos, los que queman, y cuando llegan, se ponen a apagarlo a la par tuya, como diciendo, no, me lo incendiaron, me lo incendiaron, y lo hacen para justamente quemar cañaverales. Es todo un conjunto de irresponsabilidades, ¿no?, que por ahí no logran dar con el autor. Ahí está, ahí se ve perfectamente el caño. Bueno, Marce, perdón, seguimos con vos. Y no, 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 es así, tal cual como dice Matías, lo que ahora hay que dar con los responsables de esta situación, porque podría haber sido realmente una tragedia. Y más allá de los daños que hemos visto, digamos, la situación que se vivió, los vecinos, que podía afectar a casa, que gente se tuvo que autoevacuar, que se puso en riesgo también tanto la seguridad de la gente que estuvo trabajando contra las llamas y que la verdad que era muy difícil combatirlas, las llamas muy altas, bueno, todo un gran equipo. Así que hay que dar, por ahora, lo que sí es claro es que el fuego comenzó, que todo tiene que ver con eso, con el cañaveral, eso sí está claro. Y vamos a ver ahora qué dice el delegado municipal sobre esta situación, ¿les parece? Bien, lo compartimos. Está todo controlado, gracias a Dios. Bueno, no hemos tenido ninguna, anoche ningún accidente, ningún, de personales, nada, ni de bomberos, ni municipal, ni policial, ni los Edeco Gas. Se cortó más o menos a las 12, ya un corte con una várvula en cada parte, así que bueno, ya quedó la línea establecida del gas. Y bueno, ahora, en un ratito empezamos ya a la línea de agua potable, se va a hacer un empalme, se va a quedar la zona hacia el norte, ya alimentando por la calle Santa Clara, así que los vecinos que se queden tranquilos que van a tener agua. Se llegó a tiempo, los bomberos y nosotros con los tanques de cisterna ahí nomás, así que hemos metido más de 20 cisternas de agua en toda esta cosa. Y con apoyo también de los compañeros de San Roque y de Rodeo, que también me asistieron, y de Maipuco también con cisterna también. Así que ha sido, calculo porque era mucho, yo acá conté 20, pero tienen que haber sido más de 20 cisternas de agua para enfriar las casas que estaban acá, que se evacuó, la policía evacuó, muy ligero. Este puente no se puede, por eso se ha cortado con bordos de tierra para que nadie transite, porque no se puede transitar. Bien, Marce. Escuchamos, estaba la gente también del Belgrano Cargas trabajando ahí, vos, Matías, también estuviste ahí. Sí, estaba la gente del Belgrano Cargas porque había durmientes que estaban prendidos fuegos todavía, se habilitó una vía primero y durante la mañana se habilitó la otra vía, por eso ahí también en imágenes veían el tren que estaba pasando, había estado detenido toda la noche. Bien, bueno, vamos a seguir de cerca a ver qué pasa con esto, porque la verdad que si hubo algún responsable, como se cree, bueno, hay que dar también con esta persona, ¿no?, que ocasiona este daño tan terrible en ese lugar de Maipó. Bien, muchísimas gracias por la información, como siempre. Gracias, Marce.